¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en Manga Clash. Ahorita empiezo así a reírme porque la noticia es media chistosa. Tampoco o también no creía hacer un video el día de mi cumpleaños. Pero el Manga Clash me obliga porque yo había prometido de hacer la publicación. O sea, cada vez que el Manga Clash publique algo, yo dar la noticia lo más pronto posible. Ya que no quiero atrasarme ni nada de eso. Así que ni bien veo una publicación. Así sea que el video dure poco, ahí mismo lo trataré de dar la noticia. O incluso por ahí puedo agregar algo llamativo o algo nuevo que yo me he dado cuenta que se puede hacer. Así que por ahora, ahí vamos. La página de Manga Clash acaba de publicar esta imagen. ¿Y qué pasa con esta imagen? ¿Cuál es lo gracioso? En esta imagen que ustedes ven aquí, nos dicen que si nosotros le damos 1000 likes y comparte, nos van a dar las Big Booker por 2 y Train Bean por 50. Son 1000 likes y comparte. Si damos 2000 likes y comparte, nos dan Orange Shiro Bots por 1 y nos dan las Gold Brick por 5. Y si damos 5000 likes y comparte, nos dan lo que son las piezas Athena por 100 y Legend Peace por 10. Todo esto tiene un periodo del 13 al 15 de Enero. Y parece que ellos se dieron cuenta de que esa vez había pocos likes, pocos compartidos, pero millón de... No, no. Pocos likes y comentarios. Y habían millones de compartidos. Entonces parece que ellos como que vieron esa maña y ahora nos piden de que sea todo parejo. Tanto los likes como las compartidas. En estos momentos, la publicación tiene 256 reacciones o digamosle likes. Y así. Pero por ahora, lo que yo les pido que hagan como recomendación es darle like a la publicación y aparte compartirla en su perfil. Y también eso de ahí ustedes tienen que hacerle una captura de pantalla. O sea, que ustedes han compartido eso en su perfil. Tienen que hacerle una captura de pantalla. Y van a la publicación. Publican el screenshot. Creo que así se promete. Lo publican. Hacen comentarios. Y ahí ponen su nombre que tienen en el juego y el servidor. Como suele ser en lo del evento que hicieron de estrellas en el Play Store del juego. Así mismo, captura de pantalla. Vienen acá a la publicación. Lo comentan. Ponen su nombre y el servidor. Prácticamente solamente hay que hacer eso de ahí nada más. Y esto aquí sí lo veo difícil. Porque dudo que lleguemos. Hasta yo incluso no dudo. Porque hubo una publicación que en su momento llegó a casi las mil reacciones. Casi. Entonces, no sé si ahora se puede dar. Ya que estamos un poco de gente más activa. Así que vamos a ver cuánto dura. Porque ya casi fue publicado. Esto de aquí fue publicado hace nueve horas. Y en nueve horas ya tuvo 256 reacciones. Es hasta el 15. O sea, son solamente. Digamos que tres días de plazo. El 13, 14 y el 15. Y ahí muera. Y a ver qué onda. Y bueno, por ahora lo del evento. Los siete días. Ya cambiando de tema. Que ya está en proceso. Estamos en el día número tres. Yo por ahora solamente son los que es. Los Login. Que es lo poco. Los Cost Coin. Que es lo que uno va gastando de gemas. Que de gemas de dinero. Solamente tengo una. Me hace falta todavía. Creo que tengo oro suficiente. Creo. Para seguir gastando y ver hasta dónde llego. Los Instant Challenge. Que son los que ustedes vienen aquí. Es lo normal. Y también hay. Creo que en Elite. En Elite. En el día dos. Lo de los Pet. Ya eso. Ya saben que eso se hace rapidito. El Hero Train. También ya está hecho. Y el Cost Diamond. Eso sí es difícil. Eso es lo que uno tiene que gastar de diamante. Me hace falta poquito. Para lo que es los 1000. Esto de aquí. Sí lo puedo llegar a hacer. Ya que. Aparte de ganar fragmentos del evento de 7 días. Gano los Lingotes de Oro. Que son los que están aquí. Los Gold Brick. Que esto aquí me sirve para mí. Obtener dinero. Y recuerden que en este evento también. Cuenta el dinero. Tanto que ustedes gastan. Como el dinero que ustedes reciben. Y en el día 3. Tenemos los Challenge Miyoki Yama. Que son los que ustedes ven aquí. Que estos son como 3 por día. Los Challenge Arena. Que llevo 25. El tope son 50. Queda el día 4 o 5. Y creo que tengo un día extra más. O dos días más. Entonces ya. Pues ustedes calculen que en esos 4 días. 5 cada uno. Ahí están los 20. Entonces si a ustedes les llega a faltar. Uno que otro intento más. Gasten gemas. Y hacen 5 intentos más. No hay problema. Y los Coin Draw. Que esto es lo que ustedes tienen que estar haciendo aquí. Invocaciones. Invocaciones. Y seguir haciendo que eso sí se puede hacer. Ahora vamos viendo. Tenemos 115 de 200. Ahora vamos a dar uno aquí. Ahí ya tenemos 125. Son 200. Entonces si ustedes tienen oro. Pueden seguir. 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 Y dándole duro. Y dándole duro. Y no se olviden por favor. De hacer día a día. El Ninja. El Team Ninja Task. Que esto aquí tienen que hacerlo. Obligatorio diariamente. Porque aquí no puede haber más intentos. Aquí ya. Ya muere. No hay como refrescar aquí. Entonces. Simplemente eso. Que esto de aquí. Creo que justamente. Se acaba el mismo día. Antes del evento. Creo que es un día antes. No recuerdo exacto. Pero esto aquí si tienen que hacerlo. Ni bien empiece todo. Y los Grand Magic Games. Que yo me he olvidado. Uno que otro. Que voy a estar atento. Cuando empiece. Para hacer mis cinco intentos. Y creo que voy a gastar. Unos. Dos. Dos. O solamente un intento. De refrescar. Para poder hacer cinco. Cinco batallas más. Así que bueno. Eso es todo por ahora amigos. Espero que. La pasen muy bien. Que tengan un buen inicio de semana. Y aquí mismo. En el video. En la descripción. Les voy a dejar. Lo que es. El link. De la página de Facebook. De Manga Clash. Nuevamente. Y también. Les voy a dejar. El link. De la publicación. A la que tienen que ir. Para darle like. Y compartirlo. Luego ustedes. Le hacen captura de pantalla. Que la imagen. Está compartida. En su perfil. Si. Si pueden. Ya sería adicional. Darle mismo like. A su compartida. Como para que se vea. Ahí también. Y bueno. La postean ahí. En la publicación. Del Facebook. De Manga Clash. Con su nombre. Y el servidor del juego. Y eso es todo por ahora amigos. Espero que se cuiden mucho. Y será hasta la próxima. Adiós. Adiós.